El sindicalista del sector construcción Nilo Salazar afirma que la política tributaria del IR le está afectando, por lo que solicitan que este se eleve. La política tributaria viene a contrarrestar a cualquier salario que uno devenga después de los 8.000 cordobas mensuales. Hemos venido denunciando años de años, porque nosotros lo que hemos pedido es que el techo del IR sea igual al valor de 12 canastas básicas al año. Entonces, cuando el techo del IR nació hace años, pues era un poco más entendible su aspecto equivalente a cuántas canastas básicas era. Hoy la realidad es las cosas que los trabajadores, aún en el sector construcción, que algunos dicen es que es el mejor salario, es que es un poquito mejor. El salario no quiere decir que es maravilla, porque un ayudante con dificultad compra el 66% de la canasta básica y un oficial anda por el 68,5% de comprar una canasta básica. Entonces, son los panoramas que existen en la realidad y no los pueden borrar. Salazar dijo que ante la falta de respuesta de un nuevo salario buscarán una nueva alternativa para que la Cámara de la Construcción se siente a negociar, ya que desde el 2017 no se les ha dado respuesta. Vamos ahorita nosotros a reunirnos con cada uno de los sindicatos en los diferentes municipios, que es lo que estamos empezando a trabajar, para culminar con una propuesta de cómo buscar alternativas ante quien corresponde en este país, que es el Ministerio del Trabajo, pero andamos recogiendo también firmas en los trabajadores que respalden el pliego de peticiones para poder enfrentar la situación, porque el trabajador nos reclama a nosotros. Muchas veces creen que como dirigentes sindicales no estamos haciendo el trabajo preciso. La verdad de las cosas es que aquí hay dos organizaciones sindicales, hay una que es ligada al sector de quienes mandan en este país y nosotros que somos independientes. Y hasta el momento la otra organización con la que hemos venido trabajando, creyendo que podemos encontrar una posición conjunta frente a los empresarios, pues los hemos oído hablar pero muy suavemente. Noticias 12, Darlen Tellez.